a continuación vamos a crear una cuenta en clicker para comenzar visitamos la dirección de nuestro explorador www.clicker.com esto nos lleva a la ventana principal de clicker en donde en la parte superior derecha podemos ver los links para iniciar sesión o para crear una cuenta ya que todavía no la hemos creado debemos hacerlo dando click en este link esto nos arrojará una ventana emergente en la que se nos preguntará de qué manera queremos acceder a la cuenta para nuestro caso accederemos a través de nuestra cuenta de google damos click en el botón aparece en nuestro correo electrónico y debemos ingresar la contraseña damos click en iniciar sesión damos click de entendidos los términos de uso en este botón y a la continuación se nos pregunta para permitir acceso a nuestra cuenta de correo tenemos marcada la casilla de verificación y damos click en permitir aparecen nuestros datos personales como el nombre apellido el correo electrónico con el que nos hemos conectado y debemos elegir el nombre de usuario que vamos a usar en click en click este puede ser el que nosotros queramos siempre y cuando esté disponible así que le damos en el botón de comprobar para verificar que no existe es válido el nombre que hemos usado así que podemos ingresar nuestros datos de nacimiento como es día mes seleccionando la casilla y año y por último podemos marcar la casilla de verificación para que se contaste click de tiyahoo con nuestra cuenta de correo damos click en continuar y esto nos lleva a la ventana de pico ya que nos hemos registrado podremos iniciar sesión dando click en el botón de inicio de sesión y estamos en nuestra cuenta sale el saludo con nuestro nombre de usuario en clicker y nuestras tres opciones para empezar como es personalizar perfil cargar las primeras fotos o buscar amigos en clicker para iniciar podemos personalizar el perfil dando click en el enlace que nos lleva a una ventana en la que primero le damos un icono podemos seleccionar una URL y personalizar el perfil esto es opcional pero se recomienda hacerlo ya que se está empezando a crear la cuenta para empezar damos click en el primer icono crear tu propio icono esto nos mostrará una opción en donde podemos diseñar el icono que queremos que indique en nuestra cuenta de clicker también es opcional podemos personalizar nuestra URL dando click en el parte 2 en donde en esta casilla escribimos como queremos que termine nuestra URL desde clicker escribimos y pasamos a la parte 3 para personalizar nuestro perfil en esta sección ingresamos nuestros datos como nombre apellido seleccionamos la zona horaria donde nos encontramos en este caso Bogotá y Montique el sexo alguna de las opciones que aparecen el estado civil cualquiera de las opciones que aparecen una pequeña descripción y por último para continuar damos click en el botón de siguiente de esta manera hemos personalizado el perfil y estamos listos para trabajar en clicker ya sea cargando las primeras fotos o agregando amigos a nuestra cuenta para salir podemos encontrar en la parte superior derecha un enlace para ver nuestro perfil una bandeja de entrada con mensajes que nos pueden enviar una pestaña de ayuda y la pestaña de cerrar presión para salir le damos click en esta pestaña y de esta manera comprobamos que se ha cerrado muchísimo previamente en nuestra cuenta de clicker y que la hemos creado de manera correcta estándar la respuesta para el momento de la que tenemos de manera correcta yo me estoy dando